Gracias por su sintonía y lo seguimos invitando a que nos siga a través de Facebook, Diagonal TV Maya o a través de YouTube, Diagonal TV Maya Guatemala. Pues hablábamos sobre la entrevista que tenemos en estos momentos, que es Tercera Muestra Nacional de Cine Internacional, Memoria, Verdad y Justicia. ¿Cómo a través del cine podemos mostrar esa realidad? Y para eso tenemos a María Magdalena Choc, guatemalteca, ella es moderadora de Defensa de Derechos de los Pueblos Indígenas. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa Marricacho. Buenas tardes. Gracias. Bueno, hablaremos sobre la película que ya presentaron, que es Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra. ¿De qué se trata esta película? Bueno, la película Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra es algo que tiene similitudes de la cual en Guatemala se sufrió la guerra interna. Hablamos mucho y es una película que 100% nace de una cosmobonía maya porque el nombre lo dice todo, ¿verdad? Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra. Es una historia donde narra una joven de la cual sale huyendo de acá, de su pueblo, de tantas masacres, de tantas violaciones de niños y jóvenes durante la guerra interna. En estos momentos estamos viendo imágenes sobre lo que usted nos narra. ¿Qué reacción tuvieron al ver estas películas las personas que pudieron ir a ver la presentación? Bueno, la reacción quizás es más un dolor que deja, un nudo que deja en la garganta porque ahora sabemos muy bien que supuestamente vivimos en una Guatemala donde se firmó la paz pero que lamentablemente no estamos viviendo en plena paz. Entonces, un ejemplo muy dado y muy seguro es lo que está pasando en Huehuetenango. Entonces, para nosotros todo eso del festival del cine es una forma de expresar todo lo que sucede en latinoamericana porque sabemos muy bien que el tema en sí es sobre conflictividad agraria. Todos esos, ese tipo de violaciones que se han sufrido en las comunidades, ¿cuáles han sido estas violaciones que esta película pues trata de mostrar? Bueno, para nosotros en sí es una violación a nuestros derechos humanos y más en las mujeres porque si hablamos de mujer en todo, en todo problema del despojo de tierra, el abuso por parte de nuestros gobiernos, de nuestros funcionarios, es la mujer que sale ahí sufriendo porque le queman su vivienda, le queman su ropa, le abusan, le insultan, lo golpean. Entonces, es la mujer que sale ahí lastimada y queda un trauma en sí, en ella. Este trauma que usted demuestra, ¿qué es lo que ustedes quieren provocar al realizar esta película? ¿Qué es lo que se van a provocar con todos los televidentes? ¿Qué han vivido este tipo de violencias y las personas que no lo han vivido? Bueno, este trauma y esta película es para que la gente sea consciente de qué origen es, de qué pueblo es, de qué cultura viene, si sufrieron sus padres, si sufrieron sus abuelos o no, pero que sea consciente de que vivimos en una Guatemala que hay que enfrentar, que hay que resistir todas las injusticias, la impunidad que existe aún aquí en nuestra Guatemala. Entonces, para que los jóvenes también sean conscientes hacia qué futuros quieren llegar, a dónde quieren llegar, para decirles, si tenemos que resistir, es poder rescatar la esencia que nuestros abuelos y abuelas nos dejaron. Muy importante, cómo rescatar esa parte, sobre todo el nombre, lo dice todo, corazón del cielo, corazón de la tierra, elementos muy importantes en la cosmovisión maya. Bueno, abarcando también la película Operación Diablo, ¿de qué se trata eso? La película Operación Diablo es más elemental en cuanto a una discriminación, a un racismo, ya sea, no es aquí en nuestro pueblo, es una película que habla de una minería en Perú. Y entonces, y sabemos muy bien que acá en nuestra Guatemala existen un sinfín de licencias mineras y por causa de eso, a nivel nacional de Guatemala han estado sufriendo muchos desalojos, despojos de tierras a nuestros hermanos indígenas. Si tal hablamos nuevamente, el área del Polochic, Pansosa, Altaverapaz, en el año 1978 sufrió una masacre, pero que lamentablemente el año pasado nuevamente sufre grandes desalojos, que es lamentable que en nuestra Guatemala, habiendo firma de paz, suceden lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí se asesinan a tres líderes indígenas, si hablamos de Antonio B, si hablamos de Oscar Reyes, si hablamos de Margarita Chechu, entonces el gobierno lo que nos quiere es que caiga más sangre, nos tiene esa opresión, esa represión, nos tiene como que hostigado, entonces ahí es donde nosotros debemos de resistir y ser conscientes de que es una Guatemala en la cual tenemos que estar preparada para poder resistir. ¿Cuáles serían entonces estas exigencias que le podríamos hacer al Estado? Porque en la película narra todo ese tipo de violencia, también que se vive no solo aquí, sino que en toda Centroamérica. Para, bueno, para nosotros en sí y más como visión de mujer indígena, es que el Estado de Guatemala respete el convenio 169 de la cual le pertenece al pueblo indígena de nuestra región Guatemala y que sea así la repartición de tierra, porque para nosotros, los pueblos indígenas, la repartición de tierra sería la mejor medicina del pueblo indígena para poder vivir en plena paz y en plena libertad. Gracias, pues son temas muy importantes que han abarcado estas películas, el tema de tierra, el tema también de violaciones que se han dado acá en Guatemala. Continuando, pues vamos a seguir hablando sobre la película Robatierras y para eso lo seguimos invitando a usted para que siga en sintonía acá de TV Maya. Ya volvemos después de este breve corte. Soy una persona que he decidido dedicar mi vida entera a apoyar a los niños quemados de Nicaragua y de la región. Yo soy Vivian Pelas, de Nicaragua. Debido a un accidente aéreo que tuvimos mi esposo y yo, decidimos hacer un hospital a Proquén, capacita a todos los países centroamericanos y nos ayudamos mutuamente para que en un futuro cercano puedan tener lo que nosotros tenemos aquí en Nicaragua. Una atención completa y total, gratuita, para los niños de escasos recursos. ¡Mucho gusto Centroamérica! Bumbi Ukubi TV Maya Cero estigma Cero discriminación Ver para entender De repente se acercó y me besó Fue un impulso Solo lo abracé, le di un beso en los labios Y corrí Porque yo tenía entonces 20 años Y no pensaba casarme en ese tiempo Le pedí su teléfono y no quiso darme Creo que a yo le gusté primero, seguro, ya que Es un ángel La conocí en una tienda Fue en una clase donde la conocí Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti Ya sabía bailar, pero no muy bien Era mi media naranja Es mi reina, pero yo soy el rey Le dije, te quiero preguntar algo Y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo La vi reírse y temblar Está muy apenada No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa Se me declaró en mi cumpleaños Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón Agradecemos su sintonía desde sus hogares Y continuando sobre la tercera muestra de cine Memoria, Verdad y Justicia Estábamos hablando sobre la película Corazón del Cielo y Operación del Diablo Pero también es muy interesante conocer acerca de la película llamada Impunidad ¿De qué se trata esta película? Bueno, la película Impunidad es una película colombiana donde se habla y donde redactan experiencias de jóvenes, de hijos, de padres que fueron narcotraficantes Entonces, el tema en sí No es de dudar A nivel latinoamericano El tema grave es el narcotráfico Quiera o no en nuestra Guatemala también existe eso Y es el tema más relevante hoy en día porque en nuestra Guatemala, aunque quieran o no quieran, nuestros gobiernos aún siguen funcionando grandes corruptos y dentro de ellos también ejercen el narcotráfico Sobre todo la violencia que se da al querer atrapar a esto, porque no solo se van las personas que están involucradas, sino que personas inocentes que están alrededor Bueno, la película en sí, Impunidad, es que sabiendo muy bien que el narcotráfico, el narcotraficante no es el que se va a desenmascarar Es el amigo o el que contrata, porque sabe muy bien que es estar ahí dentro la espada y la pared Entonces, él nunca va a dar la cara, más bien contrata gente y es así como nuestra Guatemala también sufre de todo eso Y a nivel nacional guatemalteca, los jóvenes señoritas y más aún ahorita que nuestra Guatemala sufre de una escasez de empleo, de una escasez de educación Nuestros jóvenes, mayormente en los pueblos indígenas, no más llegan a sexto primaria, los jóvenes ya quieren pertenecer a miembros del ejército O nuestras señoritas ya van buscando trabajos para empleadas domésticas o a la prostitución Entonces, ¿por qué? Porque el Estado de Guatemala nunca ve o nunca enfoque todo ese tema para que nuestra gente salga adelante No es que no haya sistema, sistemas y programas tienen un montón dentro del Estado Pero como sabemos muy bien que nuestros gobiernos son corruptos, entonces prefieren mantener ellos esa esencia de la riqueza que dar a los pueblos indígenas Exacto, sobre todo el poco acceso que tienen hombres y mujeres a la educación Porque es como usted decía, la necesidad de llevar un alimento a nuestros hogares Pues eso empuja a que desde muy pequeñas empiecen a buscar trabajos sin tener el acceso del estudio, sin tener acceso a educación Porque lo que se quiere es por lo menos alimentarse al día Estas son películas que sin duda, verdad, hablan mucho de nuestra realidad ¿Qué podemos mencionar acerca de lo que usted mencionaba que es impunidad? Impunidad se da aquí en Guatemala y a toda hora, verdad ¿Cómo podríamos solucionarlo? O no solucionarlo, pues sería un trabajo no solo de nosotros, sino que un trabajo en conjunto con el Estado Con toda Guatemala para eliminar esto Pero ¿cuáles serían esas recomendaciones para que nosotros estemos aportando un poquito en ir eliminando todo eso? Bueno, para hablar de impunidad en nuestra Guatemala Si bien sabemos la reseña histórica Es que el 95% de nuestra justicia aquí en nuestra Guatemala No es a favor nuestra, sino que es más a favor de los terratenientes Tú puedes tener un sinfín de problemas, tú puedes demandar, denunciar Pero dentro del sistema de justicia Lo que te van a hacer es que queda engavetado todas tus denuncias No hay una buena investigación que trabaje, sí Porque si bien sabemos, bueno, hablando ya del tema Aquí han habido gobiernos, diputados, corruptos Que los dejan salir al extranjero Y que nuestra justicia guatemalteca, pues, se las vio y nunca hizo nada Prefirió sacarlo y que después diga, ya, se fue huyendo Y entonces es uno de los temas, ¿verdad? Y lo otro, hablando más del pueblo indígena Hablando más del tema agrario Sabemos muy bien que han habido líderes que han sido capturados Han sido torturados Que aún no se ha investigado Que aún no se ha hecho justicia Entonces en nuestra Guatemala también existe una gran impunidad Y todo eso por los malos funcionarios que hay Trabajan por obtener mayor riqueza personal Por obtener o por ver un salario más o menos Devengando tal vez de 15 mil o 16 mil O sea, personales Ahí se ve que en nuestra Guatemala, pues, nunca trabajamos honradamente Gracias por venir a comentarnos sobre esta muestra de cine que se tiene Sobre las películas específicas que hablamos ¿Cuál sería su mensaje para todas las mujeres en este 10 de mayo? Bueno, para mí, mi mensaje para este 10 de mayo Que no exista un 10 de mayo Es durante los 365 días del año Y más en mujeres indígenas Que nos levantamos desde la madrugada Y nos acostamos hasta que el sol se apague Que llevamos ese pan diario para nuestros hijos A costa del sudor A costa del sudor honradamente A conocer sobre la laguna Chichoy Que es sobre lo que les contaba al principio Sobre cómo esta laguna tiene su historia Y para eso, pues, nos vamos a San Cristóbal de la Paz He llegado al final de mi vida Y quiero la verdad Váyanse a mi casa, no lo quiero aquí Sí, usted nos dice la verdad Y veo cómo están golpeando al pueblo Y echándole bombas por nada, general ¿Quién puede detener eso? No, 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 no.